¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de territorio remoto jugando con Valkyria y nada vamos a ver qué podemos hacer, amigos ya sabéis que esta semana, bueno cuando estáis viendo este vídeo, que realmente no lo sé, pero lo más seguro es que lo estáis viendo antes del 21 de agosto antes del domingo como ya sabéis, esta semana es muy importante para el R6, para mí y para todos los creadores de contenido de Remus 6 a nivel, pues bueno, mundial ¿No? ¿Por qué? Porque se avecina una nueva temporada, la tercera temporada de este año 7 y la revelación de esa temporada es el domingo es el domingo día 21 de agosto, donde estaré aquí en mi canal de Youtube, reaccionando a la revelación y en este caso comentando, presentando todo lo nuevo que viene a Remus 6 y nada, la verdad que estoy muy contento, muy feliz, así que todo el mundo atento, si te interesa el R6 mínimamente, de verdad, estate esta semana atento, estate el domingo porque se viene una cantidad de contenido bastante, bastante interesante ¿No? Que al final lo que más pedimos es eso contenido y pues bueno, el domingo pues llegará ¿No? Así que la verdad que con muchas ganas tío y veremos ahora qué pasa ¿No? Eh, hostia me he equivocado, perdón No quería hacer esto quería hacer esto Perfecto Bueno, vamos allá Vale, han ido a la izquierda Buena, buen tiro Vale, buena Buen tiro No hay nadie más el bridge, chico Mucho hay una persona a la izquierda Más imbécil No sé cómo no he muerto ya, eh Vale Muertos de la ventana Ok Vamos a aguantar Voy en C4 Será a Jhin que lo más probable Bueno La Jhin había entrado ¿Verdad? Sí, exacto Estaba en la esquina de la Jhin Qué buena gente Buena, buena No sé cómo no he muerto la verdad Eh, sorprendentemente no sé cómo no he muerto pero Muy bien Hoy gente me he levantado con muchas ganas la verdad de hacer cosas Me he levantado con muchas ganas Estoy grabando esto martes día 16 de agosto y bueno cuando estéis viendo este vídeo muy probablemente pues eh ya lo podría decir Estoy probando una nueva temporada ¿Vale? Estoy probando todo el contenido que se viene con esta temporada 3 Quiero dejar claro que lo que va a pasar el domingo es una revelación No vamos a poder jugar la nueva temporada el domingo Es decir esa temporada que vamos a ver el domingo la tercera temporada de este año 7 no se podrá jugar este domingo que esté disponible para todas las plataformas Primero saldrán los Tengalte Server dos días después una vez se revele y eh luego y luego saldrá de manera oficial dos semanas después aproximadamente ¿Vale? Así que no os penséis que lo del domingo ya eh bueno que lo del domingo es el lanzamiento de la nueva temporada de Rainbow Six ya para todas las plataformas el domingo se revela y estaremos aquí en mi canal reaccionando a todo el contenido y por supuesto tendréis un vídeo en el canal un vídeo no varios vídeos en el canal ese mismo día en este caso enseñando todo el nuevo contenido que se avecina a Rainbow Six ¿no? Así que la verdad muy contento como siempre muy emocionado y con muchas ganas con muchas ganas de que llegue el día y que por fin pues bueno podáis ver todo lo nuevo que yo de momento todavía no lo he visto yo de momento todavía no lo he visto tengo que decirlo pero cuando estéis viendo este vídeo pues muy probablemente sí ¿no? así que bastante bastante hoy gente me he metido un desayuno entre pecho y espalda muy pero que muy top la verdad me he metido un desayuno bastante guapo sinceramente el desayuno ha sido una tortilla francesa una tortilla francesa de dos huevos con un poco de pan bueno lo interroba pero está sola bueno ¿de esta última? ah pues no no está sola voy a matarlo bueno me he hecho una tortilla francesa con un poco de pan y al lado mi café matutino de cada mañana y la verdad me ha sentado bien me ha sentado bien yo en serio no hay mejor desayuno chavales que una tortilla francesa dos huevos literalmente y eso un café que el café a ver debería ser debería ser sin azúcar pero claro estás tú que me tomo yo un café sin azúcar que eso está más amargo que mi puta madre yo si tomo el café tiene que ser con un poco de azúcar la verdad sé que el azúcar sobra debería de sobrar pero gente yo que sé tampoco me quiero poner aquí exquisito sabes lo que te quiero decir y ojalá ojalá todos los días tío sobre todo en verano porque cuando esté en institutos es mucho más difícil os voy a explicar el porqué pero en verano tampoco me apetece en verano es que literalmente me levanto y de verdad lo último que me apetece es hacerme una tortilla francesa más que nada por el tiempo por el tiempo que me paso en la cocina haciendo tal que es muy poquito al final una tortilla francesa se hace en cero coma pero es tiempo es tiempo al final se te van 10-15 minutos y en esos 10-15 minutos yo ya he desayunado dos o tres veces entonces claro es lo que te digo al final nunca lo hago por eso por la pereza que me da y tío ojalá ojalá tuviese la paciencia y las ganas todos los días de desayunar porque es increíble el desayuno ese la verdad es un desayuno muy de puta madre sinceramente así que la verdad que está bastante guay y obviamente para el instituto a ver si yo me levanto a las 7 y media para las 8 irme al instituto pues claro a ver se me complica el temario se me complica bastante el temario a ver como está esto la madre que me parió que barbaridad que susto me ha pegado hostia puta que susto me ha pegado mi colega la madre que me puto parió que susto me ha pegado mi colega hostia puta que putísimo susto me ha pegado mi colega que puto susto me ha pegado mi colega tengo otro me va a tirar me va a tirar el peño me va a matar lo mato tengo defuser creo tengo defuser y los otros los tengo arriba vale bueno entonces eso la verdad muy kill muy kill en esta partida muy kill pero eso yo que se no se porque os he contado lo del desayuno pero me esta molando no se me mola mucho ese tipo de desayuno la verdad lo que pasa es que eso por ejemplo cuando empieza el instituto que por cierto que por cierto la gente de latinoamérica ahora mismo esta en época de exámenes nosotros estamos a punto ya de cerrar el verano prácticamente y vosotros estáis de época de exámenes finales ¿no? diría que si diría que la gente de latinoamérica o la gran mayoría ahora mismo están de exámenes finales para ya comenzar el verano y tocarse todos los huevos a ver a mi realmente yo cuando estoy grabando este vídeo 16 de agosto me queda prácticamente un mes todavía de verano pero ya el verano se esta yendo las tardes son más cortitas se nota que ahora se hace más temprana de noche va haciendo un poquito más de fresco a mi el verano ¿sabéis por lo que me gusta tanto? a mi el verano me gusta tanto por lo que dura la luz del sol ¿me explico? a mi no me gusta que esté el tiempo nublado a mi no me gusta que esté lloviendo a mi no me gusta que las tardes literalmente sean súper cortas y que el día sea súper corto que a las 7 de la tarde ya sea de noche entonces es eso tío es una puta mierda a mi no me gusta y ya pues se está haciendo de noche a las 9 de la noche y que a las 9 de la noche pues suele estar todavía un poco de día prácticamente y pues eso a las 8 y media 9 pues ya va anocheciendo y la verdad que me pone muy triste tío me pone muy triste porque en serio tener luz del sol no sé a vosotros pero a mi me pone muy feliz yo mirar por la ventana salir a la calle y ver que hace un día soleado me pone feliz tío os lo digo completamente serio y sin embargo que esté lloviendo nublado tío no sé me da un poco de ¿sabes lo que te quiero decir? que estabas ahí con la goncia que estabas ahí con la goncia mira esto mira esto bro ese puto jajaja Hermano, ¿qué follada es esta, bro? Les he estado follando muy mucho, ¿no? Tipo, a esta peña Les he estado follando muy mucho, ¿no? ¿O cómo? De los que son cuatro Hermana, peña No sé, ha sido una increíble partida Donde literalmente nos ha salido todo Y ha sido un 4-0 super clean Quiero decir Ya está, una partida de 9 minutos Una partida de 10 minutos, literalmente Increíble Gente, espero que os haya gustado Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Guapísima, la verdad Muy top, me gusta Nos vemos, adiós ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina